¿Qué tal? Muchas gracias a la gente de Chiapas, hombres y mujeres, por su cariño y su calidez, y la gente de Oaxaca. Estuve en los dos lugares acompañando a dos senadores amigos, al gran jaguar Eduardo Ramírez y también a Adolfo, senador de Oaxaca, que nos acompañó el gobernador electo Salomón Jara. Muchas gracias a ambos estados. Mañana sábado nos vemos en el intercambio de estampitas. Entonces, niños y niñas, lleven a sus papás y a sus mamás. Ahí los espero, porque ahora sí tengo estampitas doradas que me han salido en las últimas ediciones. Vamos a intercambiar y a llenar nuestros álbum para prepararnos al Mundial de Qatar. Que viva el fútbol y que viva México.